¡Ay miren! ¿Qué hora es? Es la hora del can, 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 can ¡Woo! ¡Woo! ¡Dos ayúdame! Fui les pregunté en mis redes sociales Específicamente en mi Facebook ¿Qué tema querían que hablara hoy acerca de los youtubers? Y muchos me pidieron que hablara sobre los youtubers nominados A los premios MTV Millenium Awards Así que vamos a ver quiénes están nominados Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos con la intro? Queridos amigos, la sorpresita ¡Ay, ya salió! Bueno, en primer lugar tenemos al desaparecido Oficial de YouTube que sube un video cada mes Pero sin embargo tiene 20 millones de suscriptores Siendo el número uno en Latinoamérica Así que en el que ustedes están pensando Hola, soy Germán, está nominado El segundo nominado es un Biner Que a muchas chavas se le hace muy guapo Pero a mí se me hace un gay afeminado muy cabrón Que se llama Mario Bautista Alex Estrechi, tú sabrás de quién te estamos hablando Mario Bautista, tu mejor amigo, ¿verdad? Mario Bautista también es cantante Como muchos de ustedes saben Se me olvidaba decirlo Pero Dulce me acordó de decir que Mario Bautista es cantante Imagínense, la quiere ser Biner, YouTuber, músico ¿Qué más le falta? Bueno, Bain ya va a morir Como ustedes saben, ya se pasó a YouTube todo el pedo Pero vamos con el siguiente nominado Te amo a ti, mago RG1 Gracias Dulce, yo sé que me debieron haber nominado En los MTV Million Awards, ¿verdad? El siguiente nominado o nominada Es Galaxia o Sid Vela también Esta chica o cuate No sé cómo decirlo Porque es un cuate que se viste de mujer Que cantó Tashas y Perico Tashas, Tashas y Perico Tashas, Tashas y Perico Ay, qué rico También la panochita Dulce También efectivamente la panochita Imagínense qué tan vulgar soy Que le decía a mi mejor amiga El video de la panochita de Galaxia Está nominado Y me lo encanta Al icono digital del año En los MTV Millennial Awards El cuarto lugar para icono digital del año Es Juan Pazurita Este Biner O tenemos otro Biner ¿Qué piensas de esto, amigo? ¿Qué tal que los Biner Están invadiendo los iconos digitales? ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Puro YouTube! ¡Woohoo! ¡YouTube rifa, Bain no! De hecho ya incluso salió en Molcajete Que es una productora aquí de YouTube Y está haciendo sus videos Porque dijo Bain va a morir ¿Qué voy a hacer? Y también MTV dijo Vamos a echarle la mano a este cuate A Juan Pazurita Y lo nominaron a estos premiesillos El siguiente nominado No podía faltar aquí en México Aunque sea colombiano Los colombianos nos están invadiendo A todos nosotros Juan Pablo Jaramillo Está nominado A los MTV Millennial Awards ¿Qué piensan ustedes de esto? Jaramillenses Luego me andan corrigiendo Que no es Jaramillenses Pero así es Este que acaba de salir del closet Para mí es Jaramillenses Para ustedes pueden ser Jaramillosos No sé qué Como ustedes quieran llamarse Me vale verga Y esto Esto es el pulso de la puta república El último nominado En esta categoría Los MTV Millennial Awards Es Chumel Torres El del pulso de la república Que acaba de llegar A un millón de suscriptores Incluso Hizo una fiesta bien chingona Regaló los boletos Fueron varios youtubers Qué bueno Chumel Un abrazo a ti También en otras categorías Está Alex Estrechi De papi Yo si te doy like Están nominados otros youtubers A otras categorías Pero en esta categoría Están estos youtubers Que les mencioné Están con MagoRG1 Siempre informados Si me ayudan con un like Me ayudan muchísimo Recuerden ¡SUSCRIBIRSE! En la parte inferior derecha Es gratis ¡SUSCRIBIRSE! 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 ¡Suscríbete!